Siéntese por favor. Coloque su mano derecha sobre el panel. ¿Cuántos años tiene? ¿33? 38. ¿28? 27. 50. ¿Diariamente cuántas horas le dedica al trabajo? ¿Nueve horas? Aproximadamente 12 horas. De 8 a 10. ¿De niño era introvertido o extrovertido? Extrovertido. Introvertido. Era extrovertida. ¿Hace cuánto no se ríe de algo tonto? ¿Hace dos días? No recuerdo. ¿Cuál era su escondite favorito de niño? Debajo de la cama. ¿El garaje de la casa? ¿Le gustaba saltar encima de la cama? Sí. ¿Cuándo sus padres llegaban del trabajo? ¿Cuánto tiempo jugaban con usted? Muy poco. Poco tiempo, pero lo necesario. No jugaba. ¿Recuerda algún superpoder de sus padres? No. El poderme enrollar en una sábana y balancearme como si fuese una maca. ¿Le gustaba hacer trabasuras? Muy poco. Bastante. ¿Algunas? No. La verdad que no. ¿Cómo le decían de niño? Gordo. Charlie. Steffi. Eric. ¿Está listo para ver a su niño interior? Sí. No lo hubo, Grey. No lo hubo, Grey. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.